Un millón de euros más en ayudas para el Ayuntamiento para paliar los efectos económicos causados por las últimas medidas anti-Covid-19 en los sectores del ocio y de la fiesta. En la reunión de la Junta de Gobierno local se ha aprobado esta medida, que se sumará a los 17 millones de euros que el consistorio alicantino ya ha aportado a los sectores afectados por el coronavirus desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Muy buenas noches, bienvenidos a Info Alacantí. Esta es una de las noticias del día que nos deja la Junta de Gobierno local, en la que también se han aprobado muchas mejoras para la ciudad de Alicante. Pero antes, como cada día, arrancamos con los titulares de la jornada. El evento Alicante GovTech Week se organizará en Alicante los días 10 y 11 de septiembre dentro del desarrollo de la Estrategia Digital Municipal Alicante Futura, con el objetivo de acercar la tecnología y el talento digital a los retos urbanos y al gobierno de la ciudad. El reto es el de convertir la ciudad de Alicante en capital mediterránea de la industria tecnológica. Se ha iniciado la vacunación sin cita en la Comunidad Valenciana. Aquellas personas que no hayan querido vacunarse o no hayan sido llamadas por diferentes motivos tienen desde hoy la opción de acercarse a los vacunódromos que, como veremos, han reunido hoy a mucha gente. Todo listo para la vuelta de los alumnos a las universidades para lo que restan muy pocos días. Además, el protocolo de estas para evitar contagios prohíbe que haya gente en los pasillos de los edificios y los alumnos tendrán que abandonar el campus al terminar la jornada lectiva. Y la próxima semana se celebrarán las fiestas del Cristo de la Paz en San Joan de Alicante, unas fiestas diferentes por la pandemia y en la que el Ayuntamiento ha preparado una campaña de prevención de las agresiones sexistas y homofóbicas bajo el lema En fiestas Si respetas, gana San Joan. La Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante prepara dos nuevas convocatorias de ayudas de medio millón de euros cada una para paliar los efectos económicos causados por las últimas medidas anti-COVID en los sectores del ocio y de la fiesta. El Ayuntamiento ha aprobado ya más de 17 millones de euros en ayudas económicas a los sectores afectados por el coronavirus desde que arrancara la pandemia. De esta forma lo han comunicado tras la Junta de Gobierno los portavoces municipales Antonio Manresa y Manuel Villar. Las ayudas en total que serían un millón de euros, los 500.000 euros más los 515.000, que son un millón 15.000 euros que se van a aprobar tanto a ocio y a fiestas. Más de un millón de euros serán las ayudas que destinará el Ayuntamiento de Alicante para los sectores de la fiesta y el ocio que se han visto directamente afectados por las últimas medidas anti-COVID. 515.000 que han sobrado de las ayudas de la Diputación de los 710.000 que tuvimos, más las ayudas que también hay de la Diputación de medio millón de euros. De esta forma se espera que puedan llevarse a aprobación la próxima semana tal y como se ha anunciado tras la Junta de Gobierno local. Y que se concretará en la Junta de Gobierno local de la semana que viene, en principio, que eso es lo que podemos hasta ahora decir, que son más ayudas, aparte de los 17 millones y medio que llevamos dados en este ayuntamiento. Desde el consistorio alicantino se han distribuido más de 17 millones de euros en ayudas económicas a los sectores afectados por la pandemia, desde que se iniciara el confinamiento el 14 de marzo de 2020. Otra de las noticias más destacadas que nos ha dejado la Junta de Gobierno local de hoy es que muchos barrios de la ciudad van a ver mejoradas sus luminarias. Benalúa, el Casco Antiguo, el Raval Roch, algunas zonas deportivas y el polígono industrial Garrachico cambiarán su alumbrado para conseguir una mejora energética más eficiente. Novedades para una ciudad más vistosa y concienciada con el medio ambiente. Precisamente sobre la limpieza y su nueva contrata ha hablado también Manuel Villar, el concejal de limpieza y gestión de residuos. La estructura de costes que entendemos que vamos a aplicar al contrato. Esta estructura de costes, bueno, no es verdad que explique mucho lo que es, es simplemente aplicar dentro del presupuesto total cuánto porcentaje va dedicado a cada uno de los apartados, pues cuánto en limpieza va a estar destinado a mano de obra, cuánto a maquinaria. Es decir, esa es la estructura de costes que hemos efectuado. Lo que hemos hecho ahora es aprobarlo porque durante un plazo de 20 días, 20 días sí, hay una exposición pública para hacer alegaciones. Se ha presentado el Alicante GovTech Week, un evento de Alicante Futura con el que se pretende acercar la tecnología y el talento digital a los retos urbanos y al gobierno de la ciudad. Entre las diferentes actividades se realizará un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software con la colaboración de Aguas de Alicante. Acercar la tecnología y el talento digital a los retos urbanos, así como al gobierno de la ciudad, son los objetivos de la primera edición de Alicante GovTech Week. Dedicaremos con el hackathon y con la segunda acción una semana dedicada a la proposición y a la resolución de retos de gobernanza y gestión de servicios públicos de la ciudad alrededor de la tecnología y la participación digital. Como siempre hemos dicho, buscamos convertir a nuestra ciudad en la capital de la innovación y de la nueva economía urbana como centro neurológico de estas actividades. La semana orientada a la resolución de retos de gobernanza y gestión de servicios públicos alrededor de la tecnología digital contará con dos iniciativas. La primera de ellas, la celebración del primer hackathon, un encuentro dedicado a la difusión de conocimiento y al trabajo colaborativo. Podrán participar cualquier persona interesada en aportar soluciones que resuelvan estos desafíos y estos retos de ciudad y se hará siempre a través del uso creativo de la innovación y de las nuevas tecnologías. El segundo evento de Alicante GovTech Week será la celebración del mayor encuentro mundial sobre diseño sostenible, los Global Goals Jam. Su principal objetivo es involucrar a la comunidad de personas expertas o que estén interesadas en la sostenibilidad para buscar soluciones a corto plazo a estos desafíos locales con la mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible de la ciudad o en los ODS. La capital de la provincia albergará la sede de este acontecimiento mundial que se realizará de manera simultánea en 84 capitales mundiales, cuya edición estará enfocada al cambio climático. Después de varios meses desde que se instaurara en otras comunidades autónomas, esta mañana ha arrancado la vacunación libre y sin cita en los 133 centros masivos de vacunación de toda la comunidad valenciana. Allí está nuestro compañero Nando Rico. Nando, ¿se ve mucha gente en las colas para vacunarse? Sí, Andrés, estamos aquí en la ciudad de la luz de Alicante. Como sabéis, un punto de vacunación importante para esta ciudad, para la capital de la comarca de la Alacantía. En esta jornada en la que empieza la vacunación abierta, sin cita previa, para cualquier persona que no haya podido vacunarse o querido vacunarse en todos estos meses que llevamos de campaña de vacunación. Sabemos que las autoridades sanitarias recomiendan encarecidamente llevar adelante esa vacunación, especialmente en unas fechas en las que empieza el nuevo curso escolar. Y como veis, parece que la gente está haciendo bastante caso porque tenemos grandes colas aquí en la ciudad de la luz para proceder a esa vacunación. Y sobre todo hemos encontrado mucha gente joven que ya está intentando conseguir esa segunda dosis y también algunas personas que venían sin cita previa, como decíamos, es la posibilidad que ha abierto la Consejería de Sanidad Universal para conseguir el máximo grado de inmunización posible y cuanto antes para poder recuperar la normalidad en el grado superior que podamos. Así que esto es lo que nos han contado tanto las autoridades sanitarias en este día de vacunación como las personas que venían sin cita previa. Los vacunodromos valencianos abren hoy una nueva etapa en la inmunización contra la COVID-19. Las dosis de antivirales pueden llegar a aquellas personas que, por cualquier motivo, no se han vacunado antes, hayan sido llamados o no. Esta posibilidad se suma a la vacunación de segunda dosis para personas en torno a los 20 años, unas 5.500, y con la primera inyección para jóvenes entre 12 y 18 años. Una situación que ha provocado colas en la ciudad de la luz en la jornada previa al inicio del curso escolar. Hoy y mañana tenemos 5.000 y pico, y además de estos 5.500, 5.400 que tenemos entre los dos días citados, tenemos puertas abiertas para la gente que ha tenido algún problema en sus citas anteriores o no ha recibido ninguna cita o no tenía muy clara si quería o no vacunarse. Los sanitarios también han inoculado dosis contra el coronavirus a decenas de personas que han acudido sin cita previa. Muchos no se vacunaron por falta de comunicación con Sanidad Universal y otros por haber pasado la enfermedad. Pero todos coinciden en lo fundamental, hay que vacunarse para superar de una vez por todas la pandemia. Al principio no tenía idea de vacunarme, pero viendo un poco la cuarta hora llegando, pues decidí hace unos días de vacunarme. Como es muy importante la vacuna con este tema del COVID. Yo lo que les diría es que se vacunen, que es muy bueno y que vamos a protegernos todos un poquito, porque si solo nos vacunamos unos cuantos, hacemos de barrera para ellos. Y si nos vacunamos todos, lo acabaremos lo antes posible con todo esto. Muchos adolescentes han visto su cita adelantada este martes para comenzar desde el miércoles un nuevo curso escolar. La comunidad valenciana registra 952 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 504.218 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias, Valencia ha sumado 404 contagios, la provincia de Alicante 436 y Castellón 112 positivos. Respecto a los fallecimientos, ocho personas han perdido la vida por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es ya de 7.703 personas. Tras las fallas celebradas en Valencia la semana pasada, la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos se han dirigido a la Consellería de Sanidad para que se autoricen sus desfiles y festejos en aquellas poblaciones que quieran llevarlas a cabo. Exigen a las autoridades sanitarias que den una explicación lógica y coherente de las diferencias entre los actos falleros realizados y los actos de moros y cristianos que no han sido permitidos. Escuchamos a Pepa Prats, presidenta de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos. Posar en marcha la maquinària del món de la festa, perquè ja no és lo de nosotros el cuquet que nosotros sentim, ja és l'empresa. És els professionals que fa quasi dos anys que no han treballat i han de menjar tots els dies. Som 110.000 persones. Som un grup prou numerós i tenim moltes poblacions que com veia vos he dit antes, doncs volen celebrar. Com més actes millor. Sabem, sabem i tenim claríssim que una entrada com la que van deixar de fer en el 2009 és un poc difícil. I estem a díaz per a que regresen les clases i en les universitats se ultima ja el protocolo a seguir per a evitar els contagis amb la volta dels alumnes de forma presencial gràcies a la vacunació. Les principales novedades són que entre classe i classe els alumnes no podrán permanecer en els pasillos i que tendran que ir a espacios habilitats per a ello al aire libre i manteniendo les distancias. Ademàs, les noves normes especifican que una vegada finalitzades las clases no se debe permanecer en las instalaciones universitarias teniendo así que abandonar el campus. Estas nuevas normas se suman, por supuesto, a las medidas de higiene generales y los alumnos deberán de llevar puesta la mascarilla todo el tiempo en la universidad. Y en cuanto a las nuevas medidas anunciadas ayer por la Generalitat, el presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha lamentado hoy que el Consell siga abandonando a su suerte a los hosteleros y cebándose con el ocio nocturno después de conocerse estas nuevas restricciones. Además, ha destacado que el sector del ocio nocturno está trabajando perfectamente en cuanto al cumplimiento de la normativa y afirma que seguir coartándoles con limitación de horarios hace complicada su recuperación. Abrimos el apartado de sucesos con una noticia bastante impactante y es que un hombre ha resultado herido de gravedad en Alicante tras ser agredido por otros dos con un hacha. La policía busca a los dos agresores que se dieron a la fuga en un vehículo con matrícula francesa. La víctima fue trasladada al Hospital General con heridas de hasta 15 centímetros de longitud en las piernas provocadas por los hachazos. Pese a la dureza de las lesiones, el herido estaba consciente y fue él mismo quien explicó a la policía lo sucedido. Y una mujer de 65 años resultó herida ayer con policontusiones y traumatismo en el hombro tras ser atropellada por un coche en la calle Deportista Manuel Suárez, cerca del Puente Rojo de Alicante. Una unidad del SAMU tuvo que acercarse y atender a la mujer de las heridas en el mismo lugar de los hechos y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Alicante y donde se recupera de las lesiones. La Universidad de Alicante comienza nuevo curso académico con una amplia oferta de talleres culturales para el primer cuatrimestre 2021-2022. La oferta incluye 18 talleres de diversas temáticas entre las que se encuentran fotografía, pintura, cine, escritura creativa, improvisación teatral, arte digital y herramientas dramáticas y artísticas. 11 talleres tendrán formato presencial, 6 online y 1 ofrecerá formato mixto. El plazo de matrícula se abre mañana mismo, miércoles 8 de septiembre. Nos vamos hasta San Joan de Alacán donde bajo el lema en fiestas y respetas gana San Joan, la Concejalía de Igualdad pone en marcha una campaña de concienciación y prevención de las agresiones sexistas y homofóbicas en las fiestas del Cristo de la Paz que se celebrarán la próxima semana. Unas fiestas que por culpa del COVID no se realizarán como de costumbre pero con las que el Ayuntamiento espera tener un gran impacto en redes sociales. Si respetas gana San Joan, con este lema se ha presentado la nueva campaña del municipio para hacer frente a las agresiones sexistas y LGTBI fóbicas, coincidiendo con el inicio de las fiestas mayores del Santísimo Cristo de la Paz. La campaña que empieza hoy y termina el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo en redes sociales, se repartirá cartelería por todos los espacios públicos del municipio y también incluye una charla informativa de carácter presencial para evidenciar la tolerancia cero de la población y del municipio hacia todo tipo de violencia. Informar sobre que es una agresión sexual y LGTBI, así como activar una respuesta por parte de los vecinos de San Joan, serán dos de sus principales objetivos. De la misma manera que no ha desaparecido el coronavirus, el machismo y la homofobia siguen muy presentes en nuestras vidas y muchas veces, lamentablemente, los acontecimientos festivos son un caldo de cultivo para este tipo de comportamientos violentos y hemos de crear conciencia social y ofrecer garantías de seguridad. La campaña también pretende poner el foco en el agresor, evitando la actitud culpabilizadora que reciben numerosas víctimas, eliminando el estigma de la responsabilidad. Desvictimizando a la víctima, valga la redundancia, porque no tiene culpa de nada. No es la ropa, no es la noche, no es el comportamiento que tenga, no es lo que consuma. La campaña, que se realizará de forma digital y que permanecerá en el tiempo, también contará con una charla abierta para la ciudadanía el próximo jueves 9 de septiembre en la Casa de la Cultura de San Joan. Y seguimos en San Joan de Alacán, donde la Concejalía de Tercera Edad ha abierto el plazo para inscribirse hasta el día 1 de octubre en el programa de termalismo del Inserso 2021. Seguro que los más mayores tienen muchas ganas de retomar los viajes y pasar unos días de descanso en balnearios después de todo lo vivido y de que se suspendieran los programas del Inserso el año pasado por culpa de la pandemia. Aquellas personas que lo deseen pueden presentar la solicitud en el Centro Municipal de Mayores Salvador Gosalvez Alverola o también pueden hacerlo de forma telemática. De este tema y demás actuaciones que va a llevar a cabo la Concejalía de Tercera Edad nos ha hablado la edil encargada, Esther Donaté, que ha visitado hoy la explanada, el programa de esta casa. Durante este último mes hemos estado recogiendo todas las inscripciones de solicitud para el nuevo curso de talleres municipales de tercera edad, además de empezar el próximo octubre con todo nuestro equipo al completo y con todos nuestros talleres de terapia ocupacional, de fisiología, de podología, con nuestro convenio con la Universidad Miguel Hernández. Así que tenemos muchísimas ganas de empezar el curso, además de que se ha adelantado el programa del Inserso de la Consellería y estamos abiertos en horario de mañana para ayudar a todos nuestros mayores a ayudarles con todo el procedimiento de este nuevo ejercicio de Inserso. Terminamos como siempre con la actualidad deportiva, Aitor Baró, buenas noches, el domingo tenemos una cita. Buenas noches Andrés, yo si quieres te invito a cenar y ahí tienes tu cita, pero tendrá que ser después del fútbol porque Alacantí Televisión ofrecerá a partir de las 7 de la tarde el partido entre el Intercity y el Hércules que se disputará en la Ciudad Deportiva Antonio Solana. Allí estarán las cámaras de Alacantí Televisión para recoger el primer derbi, partido oficial entre ambos equipos. Esa es la noticia hoy Andrés, pero también tenemos que hablar de los abonados del Hércules. Ya llegan a los 4.000 los aficionados que se han abonado a la entidad blanquiazul, sin duda un número bastante redondo y bastante bueno teniendo en cuenta la situación en la que se ha visto inmerso el Hércules a lo largo de este verano. Y no nos podemos ir sin hablar de baloncesto. Dentro de un rato, de unos minutos, va a estar aquí Gonzalo García de Vitoria, la entrenadora de Fundación Lucentum de HLA Alicante para repasar lo que va a ser la temporada. Pero antes os dejamos con el cambio de imagen que ha sufrido HLA. La Fundación Lucentum ha llevado su evolución un paso más allá. A los cambios en la plantilla del primer equipo que abre en una nueva etapa se suman el de las camisetas y el escudo. Más que cambio es una evolución, es lo que hablábamos el otro día. Somos un club que desde el primer momento queremos crecer y evolucionar año a año. No podemos quedarnos parados, no está en nuestro ADN y bueno creo que esto es una muestra. Y esperemos que las camisetas, las armaduras de nuestros guerreros le gusten a todos los aficionados del Lucentum, del HLA Alicante y que sea el comienzo de una gran temporada en la que todos podamos disfrutarlo en el Pedro Ferrandiz. Un cambio que llega en una temporada de ciclo nuevo en lo deportivo que promete alegrías para el aficionado lucentino. Yo creo que son jugadores los que hemos fichado de primer nivel, todos los equipos los que querrían tener en sus filas, hemos fichado un buen entrenador. Es cierto que se nos han ido compañeros que estaban riendo en gran nivel, pero yo creo que el equipo está muy compensado y que si las cosas funcionan bien, si conseguimos hacer un buen grupo, se le puede sacar mucho partido a esta plantilla. Un paso más para un club que pretende seguir creciendo en todos los ámbitos y que pudo comprobar su importancia en la sociedad alicantina con este evento. Como ves Andrés, son muchas las citas que tenemos aquí en Alicante y Televisión. Hoy con Gonzalo García de Vitoria, el domingo ese Intercity Hércules que vamos a ofrecer en directo y luego si quieres nos vamos a cenar y seguimos con las citas. Hay tiempo para todo, pero lo primero es no tocar el mando y seguir aquí en Alicante y TV con esa pedazo de entrevista con el entrenador de HLA. Un clinic gratis nos ofrece hoy el técnico lucentino. Estaremos muy pendientes, Aitor, muy buenas noches. Hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy martes. Les dejamos como cada día con el tiempo de la mano de Jordi Payá y después de Sport Alacantí llega una nueva entrega de Bike Alacant, el programa de esta casa dedicado al mundo del ciclismo en la provincia. Recuerden que además pueden seguir al minuto todas las noticias en nuestra página web en alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Les espero mañana aquí a la misma hora en Info Alacantí con toda la actualidad de la comarca. Gracias como siempre por acompañarnos una noche más y cuídense mucho.